Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos al momento más dulce de Hora 13 Noticias. Hoy los saludo desde la Casa Teatro del Poblado, un espacio dirigido a la cultura en el sur del Valle de Aburrá que está de celebración por sus 10 años de creación y los festeja con una temporada de obras propias. Aquellas personas no eran para nada felices. Hace una década esta Casa Teatro llegó al Poblado con el propósito de llevar arte al sur del Valle de Aburrá. Ha ido ampliando un poco a la pregunta de, allá hay una casa, hay un restaurante, hay una galería, hay teatro, ve, vamos allá. Lógicamente el público más fiel siempre ha sido el público familiar, que usualmente nos acompaña los domingos en las obras infantiles. Un espacio para el teatro, las exposiciones, la música y hasta la gastronomía. Siempre van a encontrar variedad, tanto en danza, en música, en teatro, en ofertas literarias e intelectuales. Nuestro club de lectura, que ya lleva dos años, cumple ahorita en mayo dos años, es todos los miércoles a las 6, se llama Casa Teatro en Bozalta. En este lugar nació un equipo creativo que hace productos propios. Con estas obras se celebra el aniversario. Comprendo cómo, no comprendo por qué, ya soy una no persona. Seguimos con el almuerzo desnudo y terminamos con nuestra última obra que es de creación infantil. Entonces tuvimos cinco obras, una por semana, con muy buena acogida, celebrando el teatro, celebrando la creación y celebrando la amistad. Antes era señal de locura creer que la tierra giraba alrededor del sol. Ahora es locura creer que el pasado es inalterable. Este jueves y viernes a las 8 de la noche se celebra con la obra El Almuerzo Desnudo. Y el sábado a las 11 y 30 de la mañana y a las 6 de la tarde, el turno será para Los Animales Maravillosos de Alicia. Conozca toda la programación en Arroa Casa Teatro EP. Los Animales Maravillosos de Alicia